Bueno, muchas gracias Rafael, excelente presentación, el chat estaba bastante ardiente, así que vamos a tratar de recuperar algunas de las preguntas, algunas se fueron para arriba, por ahí Rafael Morales hizo una que le dije, no te olvides de preguntarla después, así que lo que vamos a hacer es pasar ahora a la parte de preguntas, en principio vamos a tomar las que ya, las últimas que están aquí, creo que algunas se autocontestaron entre los mismos participantes, porque hubo alguien que preguntó acerca de si se podía integrar con Dropbox y con, no me acuerdo que otra herramienta, y alguien contestó que sí, que no había ningún problema, sería que ya les contestaron, también Sianya, disculpa si el nombre lo estoy diciendo mal, desde, bueno no sé desde dónde, pero nos manda un link para ver aplicaciones, lo voy a copiar nuevamente acá en el chat para que lo vean, y entonces, bueno, algunas de las preguntas que tenemos ahí pendientes, si te parece Rafael, la de Jesús Escalante, dice si la integración de las rúbricas y la manera de dar realimentación de, no, no es una pregunta, es un comentario, la integración de las rúbricas y la manera de dar realimentación es muy buena y eso le gustó, creo que es interesante, el tema del seguimiento es muy interesante, si tenemos una pregunta de Alfredo, las herramientas de mensajería con audio o video, vienen incorporadas en la misma plataforma, otra, ¿cuánto de lo que es comercializado o pago? a ver si podemos empezar con esa, ¿te parece? ¿Todo Rafael, esa mesa, te parece? Sí, sí, gracias, gracias a todos, en verdad que es grato saber que las personas escriben y están aquí, saludo a vosotros, voy a aprovechar, disculpe, para saludar a dos personas que estoy viendo, Cianya Bejarano es la directora, la TAM de Canvas, que nos acompaña, qué bueno que esté aquí, por favor, Cianya, si tienes tu correo para que lo puedas compartir, porque te aseguro que tú vas a contestar mejor las preguntas que yo, y segundo, a Mariela de Lauro, mi profesora, a quien le tengo muchísimo cariño, fue mi profesora de la maestría, y qué bueno que esté aquí con nosotros, bueno, ya veo que Cianya está colocando, Cianya Bejarano está colocando su correo, por favor, aprovechen la oportunidad, todos los que están conectados, que las 70 personas tienen el correo de Cianya, pregunten de alguna manera, porque ella trabaja en la organización y puede responder aún más sus preguntas, entonces voy a responderla desde el punto de vista de usuario, de usuario y profesor, si vienen integradas directamente las formas de poder hacer feedback de manera multimedia, les comento que lo he utilizado, sobre todo a nivel de poder integrar una respuesta de un video, y hemos tenido resultados realmente maravillosos, repito, no es adjuntar un archivo, no se trata de adjuntarlo, porque eso es otra forma de hacerlo, un poco más complicada, se trata de que en el mismo sitio, en el mismo entorno, tengo las cosas para poder responder, para poder avanzar, entonces un profesor que vea algo, mientras lo escribe pierde un tiempo infinito, lo puede grabar también como un archivo de voz, y poder que le llegue directamente, pero un video de alguna manera es un contacto más humano, no estoy en relaciones humanas a través de la computadora, entiendo que hay una especialidad de ese estilo, son personas que se encargan de hablar de eso, pero sí he visto resultados muy positivos en los alumnos cuando el feedback es un video del profesor hablando, porque de alguna manera también hace de que uno se despliegue, en los textos, por ejemplo, es un intercambio bastante frío, en cambio en los videos he notado, con las equivocaciones normales que cualquiera puede cometer al hablar, sí hace de que esto sea más humano, y de alguna manera la gente tiene algún tipo de comprensión diferente, entonces sí, está integrado, sí lo pueden utilizar, ¿qué tanto es libre? Bueno, es una plataforma que es de código abierto, no sé si es que cualquier persona puede de alguna manera colaborar, esto seguramente nos lo puede responder más, más si Angie que está con nosotros, pero si pueden colaborar en el código para poder utilizarlo, en nosotros como universidad, bueno, Universidad San Martín de Porres se tiene una licencia para poder utilizarla, que viene justamente con todos estos complementos, es más, con el mismo usuario que la persona se registra en Canvas, o sea, o el sistema, o la unidad de registro, el mismo nombre de usuario para poder entrar a la plataforma, me sirve para Office 365, fíjense esto, y también me sirve para Blackboard Collaborate, porque algo poderoso que tiene esta plataforma es la multiplicidad para poder integrarse a cualquier tipo de herramienta, entonces fíjense, una plataforma que primero, tenga todas estas capacidades para poder hacer seguimiento y evaluación de alumnos, segundo, que se le pueda de alguna manera integrar uno de los sistemas más importantes del mundo, en herramientas de ofimática, que ahora están en la nube, como un F365, pero que también se puede utilizar uno de los sistemas más robustos que existe hoy en día también en el mundo, que es Blackboard Collaborate, ya que acabé de cambiar su versión, Blackboard Collaborate, yo creo que estamos hablando de una herramienta realmente poderosa, porque deja lo técnico para los técnicos, deja lo computacional para los computistas, y hace que los docentes, que no tenemos muchas veces nada que ver con eso, y todo es un dolor de cabeza aprender nuevas cosas, nos encarguemos sencillamente de nuestra clienta mente pedagógica. Adelante, Vera. Sí, lo que hice, Rafael, fue organizar un poquito las preguntas que venían pendientes, una ya la contestaste, que tanto es libre, que tanto de pago, y luego la segunda pregunta es de Mariela, cuando utiliza la rúbrica con criterios cualitativos, se marca eso y en la devolución aparece lo desarrollado en cada ítem, por ejemplo, si aparece lo que se considera la presentación excelente, si aparece lo que se considera la tercera, de Rafael Morales, una personalidad que no se pueda encontrar comúnmente en otros sistemas de LMS. Y la de Luis, de Honduras, cuando hablas de cantidad limitada de alumnos, ¿a cuántos alumnos nos referimos? Luego hay un par de preguntas más, María del Carmen, pregunta si usan secundaria o universidad, y Judith, que pregunta si tiene algunas herramientas propias de la plataforma Edmodo. Ahí en el chat lo dejo en un momento para que, si te parece, puedas contestar entonces las preguntas 1, 2, 3, 4, y después tal vez la de Pablo y la de Echi. Perfecto. Voy primero con el tema de la capacidad. Primero, es una plataforma que, como lo comenté, está desarrollada directamente en cloud, y la escalabilidad es prácticamente infinita. Hay experiencias de Canvas con cientos de miles de alumnos. Eso, digamos que a nivel de escalabilidad. Con el tema de la capacidad, creo que era una pregunta más apuntada a lo de Google Cloud, que lo dije al principio, y estamos hablando de que esa plataforma permite generar cursos de máximo 20 alumnos, porque eso va integrado con BigBlueButton, que es para hacer videoconferencias, y entonces tiene otra cosa. Lo invito sencillamente a probarlo, ¿no? A que prueben y comparen. Voy con las preguntas que están aquí, a ver, a ver, cuando hablas, pero la capacidad limitada está listo. A ver, alguna funcionalidad que pudiera encontrar fácilmente en otros LMS. A ver, no perdamos de vista de que estamos hablando de un sistema de gestión de aprendizaje. Y como sistema de aprendizaje tiene, obviamente, unos principios, que los comentaba en algún momento de la presentación, que son estándar para cualquier LMS. La posibilidad de mostrar contenido, la posibilidad de evaluar participantes, la posibilidad de generar una comunidad. Eso soportado sobre una plataforma tecnológica más o menos amigable, eso es lo que puede diferenciarse de manera, de primera mano con cualquier sistema, con cualquier plataforma de estas. Lo que podemos encontrar fácilmente es la forma en cómo diseñamos auras virtuales en formato web web, por ejemplo, que es lo que había mostrado al principio, que hay muchas plataformas como Blackboard, por ejemplo, Blackboard Learn, o el propio Google Model, que permite, con algunos temas, pues, trabajar directamente con esta manera de mostrar la información. Para mostrarlo, va a depender de la habilidad que tengan, en este caso, los diseñadores, no gráficos, diseñadores instruccionales, para poder mostrar la información. Sí quisiera con esto dejar claro de que no es vender una tecnología sobre otra, es utilizar lo que necesitamos, en el momento que lo necesitemos, para las personas que están dispuestas a utilizar este tipo de herramientas. Sí creo que es muy intuitiva, sí creo que es más intuitiva que en muchas plataformas LMS, pero también creo que es completamente perfectible y que en el tiempo, este tipo de experiencia, estos debates, estas preguntas o estos comentarios que ustedes hacen, van a ayudar a que las comunidades sencillamente mejoren y mejoren en su versión. Entonces, de alguna manera, tiene un sitio como cualquier LMS que se mantiene, pero también tiene algunas cosas, es un ejemplo, tener de manera integrada el sistema multimedia para dar feedback, creo que es algo novedoso, puede ser que otras plataformas lo tengan, yo he utilizado esta y puedo dar fe de que es realmente efectivo. Voy con otra pregunta, esto es un comentario, aquí está, perdón, 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 es que están escribiendo bastante, perfecto, ¿se encuentran embebidos, incrustados en la plataforma? Ah, ya eso lo había respondido, Vera, creo que acabo de responder las preguntas que están aquí, aunque cayó otra. Sí, me repito por favor la pregunta de Mariela del Auto, que quedó presente anterior, ella preguntaba acerca de la utilización de las rúbricas con criterios cualitativos, y lo que pregunta es si cuando se utiliza ese tipo de rúbrica con criterios cualitativos, se marca eso y en la devolución le aparece al alumno lo desarrollado en cada día, por ejemplo, si se le dice participación fue excelente, en la devolución le dice en qué fue excelente, ¿es así? lo que usted sabe, en este caso, qué es lo que el profesor le ha asignado, y como acabo de decir, también puede saber, en este caso, por qué obtuvo 3 de 4, porque sencillamente le faltó una intervención más que lo que está en el criterio, pero algo muy importante, y el enfoque pedagógico, por el caso de la Universidad de San Martín de Borres, hace de que la rúbrica sea un elemento conocido por el participante, bueno, eso seguramente lo se hace en muchas universidades, pero es conocido desde los documentos iniciales al participante ingresar a algún programa formativo, ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo, en el documento, en la guía didáctica general, ya se encuentran las rúbricas completamente establecidas, el participante de alguna manera sabe, que va a obtener 1 o 4, en la medida que cumpla o no cumpla en este caso con la rúbrica, yo creo que es un contrato, bien interesante, que ocurre entre la institución, el docente y el alumnado, y que facilita muchas veces, sobre todo entrar en eso, que hemos entrado, que es un dolor de cabeza para los tutores, a veces y es solamente colocar la nota, porque nuestro criterio así sencillamente no lo fija, en Canvas es prácticamente obligado tener una rúbrica de evaluación, seguramente técnicamente se puede quitar, pero creo que es más sano para la educación, pues sencillamente que podamos tener unos criterios para poder evaluar a los participantes. Adelante Vera, por favor. Y luego teníamos la pregunta acerca de la cantidad de participantes, que podemos reunir varias dudas acerca de eso, te preguntaban que cuando hablas de cantidad limitada, a cuántos alumnos nos referimos, y más adelante apareció una pregunta diciendo, si Canvas permite únicamente 20 participantes por aula, tanto en la sesión gratis o en la sesión de pago. Y aprovecho para decirle a todos los que están preguntando reiteradamente, que esta sesión se está grabando, y cuando tengamos el video editado, lo vamos a subir al playlist de Ivertik, en la página web de Ivertik va a estar publicado el video, y también la presentación de Rafael, no se preocupen. Entonces, ¿con cuántos alumnos vamos a lidiar en Canvas? Gracias. Hoy, enizing las versiones de la pantalla, vamos a ir a la pantalla, y vamos a ir a favor, y vamos a ir a la pantalla, con una versión gratuita, y 500 en una de las versiones pago. 500 estudiantes, para hacer tutoría, pues es un número bastante, no quisiera estar en los zapatos de ese profesor, sobre todo se lleva las avalaciones permanentes, No sé si Vera, que está acostumbrada a manejar miles de personas, pero en mi caso, pues, mis respetos. Adelante, Vera, por favor. ¿Y si tuviste alguna experiencia con un MOOC, con un curso abierto masivo en línea, en esta plataforma, en Canvas? Los he visto recientemente con los amigos de Canvas. Tuve la oportunidad de ver el sitio donde los tienen. Es más, les voy a comentar esa experiencia que me parece que es fantástica y los invito a todos a que averigüen más al respecto y que se comuniquen directamente con Cianya, que está aquí. Gracias. 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 Es el tema de la calidad. O sea, podemos tener el contenido, podemos tener los profesores y podemos tener todas las ganas, pero hay un procedimiento que dura aproximadamente nueve meses donde se va perfeccionando, evaluando, haciendo lo que se va haciendo para que una vez que esté completamente revisado se haga público y ahí sí se hace público, por un tiempo se vuelve a ocultar y vuelve a salir con otras mejoras y así sucesivamente. Entonces, repito, cualquier persona que quiera, cualquier institución, perdón, puede proponer este tipo de actividades porque la comunidad crece definitivamente cuando el conocimiento se comparte. Vela. Bueno, tenemos una pregunta, vamos a ir cerrando ya con esta. Pablo pregunta. Bueno, tenemos una pregunta, vamos a ir cerrando ya con esta. Tal vez se queda, Pablo, que nos hablaras un poco de Canvas como, no solo como un sistema, también como una red. Perdón, preguntaba Pablo cómo se unen los alumnos al sistema, si reciben un correo electrónico o si tienen que tener un código para unirse. Y Augusto agrega la pregunta de que al poseer tantas herramientas, se pregunta si no es un poco complejo de manejar y si no es necesario tener conocimientos informáticos avanzados. Nivel de programación para absolutamente nada, lo que lo más complicado puede ser insertar un HTML para mostrar un... Gracias. Tenemos facilidades para poder hablar y poder comunicarnos, utilizar los videos. No necesariamente tiene que ser eso. Los profesores pueden utilizar los textos sin ningún tipo de problema. Tampoco quisiera que nos vayamos con esa idea porque al final la tutoría virtual tiene que mucho que ver también como... Tiene que ver con uno como persona. Seguimos siendo seres humanos, con virtudes y defectos, con problemas, con aciertos, etc. Y muchas veces no estamos en disposición de enviar un video, sino que sencillamente queremos escribir o viceversa. Entonces, de alguna manera, la plataforma lo permite. Y ya para cerrar, sí quisiera hacer un comentario y es que yo creo que la tecnología de hoy, bastante versátil, tiene que estar presta a mejorar los procesos educativos. Y cada quien utilizará lo que mejor le convenga, pero más aún lo que le convenga en este caso a los alumnos, orientado a lo que el participante necesita y quiere, en esa balanza. Entonces, no es probar tecnologías por probarlas, es utilizarlas a beneficio, en este caso a los alumnos, y cada quien utilizará la que le corresponda. En ningún momento, creo que, y eso es algo que los tutores deberíamos también cambiar, es casarse con una tecnología definida y criticar, o peor aún, desprestigiar una tecnología paralela u obsoleta. Yo creo que nosotros debemos ser lo suficientemente profesionales para darnos cuenta que estamos utilizando lo que en este caso a nuestros alumnos más les conviene. Creo que esa es mi reflexión final. He hablado sobre una experiencia en tutoría virtual de una plataforma que en este momento me parece que es lo suficientemente robusta, sobre todo para facilitar el trabajo del tutor virtual. Sin embargo, entiendo que la organización, por su propia filosofía, de ser muy abierta y muy flexible, están a la espera de que nosotros podamos interactuar con ellos. Y qué bueno que tengamos a personas que hablen español, que podamos comunicarlo de manera muy fácil y tenerlos directamente aquí para poder avanzar rápidamente. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la conferencia que hemos tenido el día de hoy aquí y felicitaciones y un saludo cordial a todos los que están conectados. Gracias, Vera. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Rafael. Por todo lo que nos brindaste el día de hoy, esta información. Repito para todos que va a estar disponible muy pronto en la página web de Ivertik. Les hemos habilitado ahora la pizarra para que puedan dejar, si quieren, un saludito visual. Pueden escribir, pueden dibujar. Traten de no borrar lo de otros. Gracias. 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 Gracias a los que se hicieron un rato para poder compartir con nosotros desde todos los lugares que se conectaron. Y esperamos encontrarlos en nuevos conversiones. Tenemos mucho para compartir entre las distintas experiencias que se realizan en educación en Iberoamérica y mucho que aprendemos de otros. Así que muchas gracias a todos. Les dejo un ratito la pizarra para que puedan saludarse. También le agradezco a Dolores García Santillán, que está acá trabajando en el área de ti y educación, que estuvo todo el tiempo haciendo también el soporte. Y bueno, nos seguimos saludando. Les voy a pedir a los que están usando la pizarra que pueden usarla, pero no borren lo de otros. No borren lo de los demás. Así podemos saludarnos y dejarle un mensajito acá a Rafael. Bueno, muchísimas gracias y con un aplauso de a uno, pero espero que sea repetido en todas las pantallas que te están viendo. Muchas gracias, Rafael, desde todos los lugares. Gracias a todos. Chau. Gracias. 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 Gracias.